Ella no quiere Gucci, ni Prada, Fendi, ni Louis Vuitton No le importa el jacuzzi, limusina, ni mansión Pensaste que con toda la plata tendría su corazón Pero con letras dulces me las llevo a mi sillón Y eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso Y a la hora de darme un beso Ella me lo da sin desfuerzo, galán, galán Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga Pa' acá, pa' acá Ella no quiere Gucci, ni Prada Gucci, ni Prada Gucci, ni Gucci, ni Gucci, ni Prada Gucci, ni Prada Gucci, ni Gucci, ni Gucci, ni Gucci, ni Prada